...de Canal 2, canal que Sendero Luminoso no dudó en dinamitar hace unos años y nosotros no lo hemos olvidado. Nosotros no somos el Partido Comunista del Perú. Se han cambiado de nombre. ¿Usted no ha defendido a Abimael Guzmán? Ni mi patrocinado es terrorista. No, ahí está. Ese es el punto al que quería llegar. Abimael Guzmán, según usted, no es terrorista. Porque lo que ha ocurrido en nuestro país no es terrorismo. ¿No? No. Yo tengo mi propia opinión sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. ¡Fuera! 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 ¡Ahhh!